Estimados amigos, ¿cuántas veces la familia comparte alegrías, comparte tristezas, comparte la pena de perder a un miembro de la familia? Es el caso de la familia Ramos Flores. Está con nosotros la señora Milagros, Yosemir, Yanitza, para compartir una historia de vida muy triste, muy dura, pero también digna de ejemplo. Una mujer que lucha a pesar de las adversidades de la vida, lucha por sacar adelante a sus hijos. Señora Milagros, muchas gracias por estar acá con sus hijos. Quisiera por favor que me acompañe a ver el video para compartir un poco su historia con los amigos que están viendo el programa. Adelante, señor director. Mi esposo hace tiempo se enfermó de la diabetes. A partir de esa enfermedad comenzamos a sufrir mucho. Yo tuve que trabajar día y noche para mis hijos. Y así lo sigo haciendo hasta ahorita, porque él falleció y él era el sustento de la casa. Y al fallecer él me quedé en nada. También tengo la enfermedad y mis dos hijos también la tienen, padecen también de eso. Yo quisiera que le den una ayuda a mi hijo. Y él es una persona que recién está aprendiendo a vivir. Él no sabe sobrellevar todavía esa enfermedad. Ha perdido el seguro hace un mes y él depende de la insulina. Hay días que se tira a la cama y no se levanta para nada. A Yosemir le detectaron la diabetes el año pasado, en el mes de febrero. Le daba calambres, bajó de peso, tomaba mucha agua y lo llevé mal porque no podía ni respirar, no podía caminar. Inclusive me lo llevé caminando porque no pasaba ningún taxi. Y me decía, mamá, ya no puedo, ya no puedo. Entonces, en ese momento, me acordé cuando mi esposo me dijo, ya no puedo. Y se desvaneció. Yo pensé que también me iba a pasar lo mismo con él. A mi esposo lo llevaba a su primera cita que tenía con la FP. De repente se me paró en medio de la pista y me dijo, ya no puedo, me dice Cholita, ya no puedo caminar. Yo le digo, no, vamos, camina porque acá el carro nos va a matar a los dos, los dos nos vamos a morir. Y lo jalé un poco más y se desvaneció. Ya cuando vinieron los bomberos, ya me dijeron que había fallecido. Y a Nixa también le han detectado que su páncreas produce mucha insulina, ¿no? Se le ha manchado su cuello. Tiene vergüenza salir porque la insultan, que es carcosa, que es cochina, que no se baña. Y ella viene llorando y me hace sentir mal a mí también. Mis días son también así. A veces me siento con ganas de no levantarme. Me duele la cabeza, se me adormece la cabeza, la cara. Me duelen los huesos, pero por ellos no puedo quedarme echada. Tengo que salir a trabajar. Inclusive, como el negocio de mis postres ha bajado, he tenido que salir a trabajar en limpieza pública, en La Perla. Salgo a las cinco y media y regreso a las dos y media, tres de la tarde. Yo quisiera que ustedes me ayuden con su tratamiento de ellos. Señora Milagros, ya don Ricardo no está con nosotros, pero estoy seguro que donde está estará dándole fuerza a esta familia. Estará iluminándole para salir adelante. ¿Qué tiempo hace, señora, que le diagnosticaron la diabetes? A mí. Hace diez años. Hace diez años. Muchísimo cuidado. Si de un rato aumenta el hambre, hay mucha sed. Usted va cada rato al baño. Podría estar originando un cuadro de diabetes. Podría estar debutando con un cuadro de diabetes. Muchísimo cuidado. Tome a nota. Es una familia completa. A pesar de sus hijos ser niños y casi jóvenes, tienen diabetes. Tienen diabetes. Yosemir, ¿hasta cuánto de glucosa has tenido en algún control que has tenido de descompensación de tu diabetes? El máximo ha sido de 700. 700. Normalmente es entre 70 y 110 en ayunas, pero Yosemir ha presentado en algún momento de descompensación de la diabetes, 700 miligramos de glucosa en sangre. Es realmente altísimo. Y Anitza, sé por lo que te ha pasado por este aumento de la pigmentación de la piel de tu cuellito. Tus amigos, ¿cómo te tratan? Mal. Me dicen carcosa, que no me baño. Y Anitza, esos niños no saben lo que dicen. No se trata de que te falta higiene. Lamentablemente tienes una enfermedad que en tu caso hacen que aumente la pigmentación, un color negruzco alrededor de tu cuello. No te preocupes. Eso va a pasar. Eso va a ser parte de la historia. Esto lo recordaremos con tristeza, pero va a pasar. Los niños a veces no miden el daño que pueden estar originando, pero sin duda tienen la plena seguridad que no lo hacen con una mala intención. Señora Milagros, Yosemir, ¿qué síntomas, qué molestias es lo que más les preocupa hoy? Bueno, a mí me da calambre en los pies. También demasiado sé. Me levanto en la madrugada, no puedo dormir tranquilo y me siento débil. Estimados amigos, si usted tiene mucho hambre, mucha sed, va con mucha frecuencia al baño, son signos de alarma que usted tiene que tomar en cuenta. Yosemir nos dice, tiene mucha sed, no puede dormir. Obviamente está descompensado la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se controla, no se cura. Si una persona no toma conciencia de esta enfermedad, puede tener una calidad de vida muy deteriorada. No solamente la persona que sufre la diabetes, sino también de todo el entorno familiar. Es muy lamentable. Vamos a tratar este tema con una doctora profesional. Ella es nutrióloga de la Clínica La Luz. Está con nosotros la doctora Frida Paredes para ayudarnos y tratar este tema tan triste y lamentable. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Siéntese, por favor. Acá estamos con la familia Ramos Flores, una familia que está compartiendo una enfermedad muy lamentable, como conocemos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona con diabetes que no está bien manejado? Bueno, lo que le sucedió al papá, ¿no? Hay una descompensación, hay un exceso de glucosa muy grande donde se produce una cetoacidosis diabética, que esto es incompatible con la vida y por eso presentó este problema, el fallecimiento de tu esposo. Como hemos visto en las consultas previas antes de realizar el programa, hemos visto que no han sabido manejar su problema. El tema de manejar la alimentación, la forma de alimentarse, en el caso, por ejemplo, de Yosemir, donde ya se presentó la enfermedad, es un tema muy, muy delicado y hay que manejarlo con pinzas. Actualmente, Yosemir está ya iniciando una terapia, no es una dieta, es una terapia nutricional en donde la mamá es la que está a cargo, porque él todavía es un joven, es un joven que le falta madurar más para poder llevar bien este tipo de terapias. Como te he dicho milagros, tú estás a cargo, tu hija aún no tiene la enfermedad, aún no es un paciente diabético, pero está en camino. La insulino resistencia que tiene o el hiperinsulinismo es lo que ha pigmentado su cuello y es el primer paso antes de la diabetes. Entonces, estamos a tiempo. El 60% de las personas que tienen este problema van a no ser diabéticos si cambian su alimentación y su estilo de vida. El diagnóstico a tiempo, el diagnóstico precoz, oportuno, va a garantizar un tratamiento adecuado. El manejo de la diabetes, estimados amigos, esto es importante, no depende de un especialista. Tiene que verlo el oftalmólogo, el especialista de riñón, del corazón, el médico internista. Es un manejo multidisciplinario, porque la diabetes lamentablemente compromete a muchos órganos. Doctora, ¿a qué órganos daña la diabetes con el tiempo? Sí, bueno, lo que va a ser el azúcar en sangre, glucosa, la glucosa la conocemos los médicos, es que va a ir lesionando al inicio las arterias o los vasos sanguíneos más grandes, pero luego va a comenzar a malograr, para que me entiendan, los vasos más pequeños. Entonces, los órganos que más van a sufrir son los órganos que tengan vasos más pequeños, como los ojos, los riñones y el corazón. No solo es que van a dañar, sino le va a quitar, el término es disfunción endotelial. Entonces, las arterias o las paredes de las arterias y las venas tienden a defenderse, pero la glucosa va a hacer que ni siquiera se defiendan. O sea, va a dañar, va a cerrar vasos y tampoco le va a permitir a las arterias que se defiendan. Por lo tanto, ese riñón y los ojos y en realidad todo, todo el cuerpo que está irrigado por pequeños vasos va a dejar de funcionar. Entonces, va a tener una eficiencia a nivel general de la función orgánica. No se contente con solamente controlar la glucosa en sangre. Eso es para el diagnóstico. Para el seguimiento se necesita hacer el dosaje de la hemoglobina glicosilada. La unión de la hemoglobina con el oxígeno, con la glucosa en exceso en sangre es la bomba que se va por toda la circulación y daña los órganos que la doctora nos ha explicado. Doctora, ¿qué necesita esta familia? ¿En qué le podemos ayudar? Obviamente, la clínica La Luz pondrá a disposición de la familia Ramos Flores para el manejo, el seguimiento, el cuidado que corresponde médicamente a esta enfermedad que aqueja a esta familia. Así es. En el caso de la niña, de Yanitza, estamos ya utilizando un fármaco, que es la metformina. Y con eso, el 80% o el 70% del tratamiento es una adecuada nutrición. Con esto de Yanitza no va a tener problemas. No va a llegar al uso de insulina ni de polisemia antes. A diferencia de Josemir, que ya tiene la enfermedad, como ya mencionó el doctor hace un momento, la diabetes no se cura, pero se controla. Y si tiene un adecuado control, vas a vivir bien el resto de tu vida. Igual tu mamá. Y tu mamá va a tener que ser el ejemplo y apoyarlos y estar atrás de ustedes, porque vas a tener que madurar muy pronto, porque ya no puedes seguir jugando de esta manera con tu forma de alimentarte. Muchísimas gracias, doctora Frida. Como siempre, la Clínica de la Luz cumple con curar a nuestros pacientes. Pero estar sanos, ayudar a una familia, no solamente es darle un tratamiento para la enfermedad que tiene. Hoy tenemos una sorpresa para Josemir, porque queremos ayudarle, queremos apoyarle para que siga adelante. Este joven tiene todo el derecho a soñar, tiene todo el derecho a salir adelante. Por eso, yo voy a invitar a una persona muy importante de la Universidad César Vallejo, a la licenciada Carmen Aparcana, que viene en representación del ingeniero César Acuña Peralta de la Universidad César Vallejo. Carmencita, muchísimas gracias por estar acá. Buenas tardes. Bienvenida. Tú has podido ver un caso muy triste de la familia Ramos Flores. Le contaba yo al ingeniero César Acuña el sueño que tiene Josemir de estudiar hotelería y turismo. Él me dijo, encantado de apoyarle. La Clínica de la Luz cura los pacientes y la César Vallejo educa a los pacientes. Por eso, Carmencita, tú eres la encargada de dar la noticia a mi amigo Josemir, que nos has traído de parte del ingeniero César Acuña. Buenas tardes, buenas tardes. El ingeniero César supo de tu sueño, Josemir, y él quiere poner un granito de arena para que ese sueño se haga realidad. Él viene para entregarte una beca, una beca de estudios para que tu sueño de ser un profesional de hotelería y turismo se haga realidad. El ingeniero César, fundador de la Universidad César Vallejo, quiere a través de esta beca recordarte y recordarles a ustedes que no están solos, que cuentan con él, que perseveren, que no desmayen, pero sobre todo que tengan mucha fe. Mucha fe y es algo que él siempre les recuerda cuando se dirija a nuestros estudiantes, porque el Señor los guiará día a día para lograr lo que él tiene para cada uno de ustedes. Josemir, déjame entregarte, en nombre del ingeniero César Acuña Peralta, una beca para que hagas realidad tu sueño de ser un profesional de hotelería y turismo. Totalmente gratis, beca completa en la Universidad César Vallejo para estudiar hotelería y turismo. Josemir, ¿qué te parece? Estoy muy emocionado, ¿no? Porque voy a poder cumplir mis sueños. Todo es posible si nos unimos. Por eso quiero hacer un agradecimiento especial al laboratorio Sanofi por permitirnos las bandas reactivas, el glucómetro, la insulina, todo lo que necesitan nuestros pacientes. La Clínica La Luz, como siempre, se pone de pie a través del servicio que dirige mi amiga la doctora Frida Paredes. Hará el control adecuado, el seguimiento adecuado a nuestros pacientes para que exista un manejo perfecto de la diabetes y evitar de esta manera las complicaciones. Voy a ver qué está haciendo porque Milén tiene algo importante en la continuación del programa. Así es, doctor. Conmovida con este caso, pero agradeciendo infinitamente a todas las personas que nos brindan su ayuda. Siempre llevando una esperanza de luz. Gracias también a usted, doctor, que ha conseguido la beca. Eso es una cosa maravillosa porque un país con educación y salud es otra cosa. Milén, los peruanos están siempre listos para ser convocados y apoyar en casos nobles como conversábamos. Y hay mucha gente dispuesta a ayudar. Es increíble. Continuando justamente con la misión principal de este programa. Además, por supuesto, de informarles. La misión principal es el hecho de ayudar, de traer una esperanza de luz. Y esta vez le toca a un angelito, pequeñito, que va a cumplir recién dos meses. Ivana. Ella viene de Chanchamayo con su papi y su mami, que se encontraban desesperados porque Ibanita nació con labio leporino. Lo invito a ver el caso, doctor. Encantado, mi amigo. Hola, señorita Milén. Llegaron desde Chanchamayo a pedir ayuda. Una pareja joven. Inmediatamente pensé, este angelito tiene que ser atendido. Nos encontramos con Narcisa y con Ricardo, una pareja muy joven que viene de Chanchamayo. Ellos vienen a Lima a buscar ayuda para la pequeña Ivana. Ella va a cumplir dos meses y nació con labio fisurado, conocido como labio leporino. Gracias a Dios han llegado a nuestra oficina y nosotros vamos a conocer un poco de su caso y vamos a hacer todo lo posible por brindarles la ayuda que necesitan. ¿Cómo estás Ricardo? Cuéntame. ¿Cómo tomaste la noticia cuando el doctor te dijo allá en Chanchamayo que Ibanita venía con un problema? Yo me quedé desesperado, señorita. El doctor salió y me dijo, Ricardo, tu hijo nació en un cuervo, me dijo. El doctor me dijo, cálmate, cálmate, él tiene solución. ¿Qué sentiste tú, Narcisa? Yo le vi, así estaba. Mi primer bebé, dije, ¿cómo? Porque Dios mío me castiga, yo solo me quedaba a llorar nomás. Y ustedes son de Chanchamayo, ¿en qué trabajas allá Ricardo? En la chacra, señorita. Y allá en Chanchamayo no han podido encontrar la ayuda médica que necesitaban. No, señorita, no, no. ¿Cómo deciden venir a Lima? Buscando ayuda, yo le dije, vamos a Lima. Acá como no hay ayuda, en Lima, sí. Han tenido la fortuna y la bendición del señor de haber llegado aquí a Doctora en Familia. Sí, gracias. Porque nosotros nos comprometemos a ayudarlos. La clínica La Luz se compromete a ayudar a Iván. Así que, nada, están en buenas manos. Vamos a ir a buscar al doctor Calvo, que estoy segura nos va a dar una solución. Doctor Calvo. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Le traemos un caso muy especial. A ver, vamos a verlo. Ivana, ella es su mamita Narcisa. Adelante, señora, mucho gusto. Y Ricardo, su papá. Adelante, señora, mucho gusto. Señora, cuénteme, ¿cuánto tiempo tiene su bebé? Recién va a tener dos meses, doctora. Vamos a ver a tu hijita. Lo primero que tienes que saber es que estos problemas tienen solución. Tienen que ser solucionados antes que empiecen a hablar. Ricardo, ¿estás contento con que se pueda solucionar todo? Sí, señorita, estoy contento y pido acá al doctor que me apoye. Somos familia, pobre, doctor. Vamos a examinar a tu hijito. Vamos a examinarla. Vamos a examinarla para ver qué cosa necesita. Perfecto. Lo que vemos acá es el labio que en vez de estar en su lugar, estar en su lugar, que es más atrás, donde se ve ya es atrás, se ha ido para adelante y está unido ahí. Esto lo que tenemos que hacer es hacerlo bajar. Ahora está... Y si vamos a ver el paladar, si se ve ahí, está también separado. Lo que tenemos es labio fisurado más paladar hendido. Eso también tenemos que unirlo. Es una doble operación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de operar a Ivana? Antes de operar, ella tiene que llegar a unos parámetros. Para entrar a operarse, tiene que estar bien de salud. Tiene que llegar a un peso, que más o menos es entre 4 a 5 kilos. Tiene que llegar a un nivel de meoglobina, que más o menos es 10. 10. Y tiene que llegar a unas semanitas más, porque ella tiene dos meses ahorita. Tiene que crecer un poquito. Crecer un poquito para que pueda tolerar la operación. Acuérdense que es una bebita. Muchísimas gracias, doctor, por ayudarnos. Gracias a ti. Así que vamos a estar muy pendientes de la operación de Ivana. Gracias a ti por tener estos casos para poder ayudarla. Bendiciones. Igualmente. La Clínica La Luz está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados. Apoyados en la más avanzada y completa tecnología. 42 especialidades a su servicio y el Instituto Oftalmológico a cargo de nuestro director Fermín Silva, le brindan el diagnóstico y tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades. Clínica La Luz, la luz de tu salud. Instituto Oftalmológico La Luz. Prevenimos, tratamos, curamos e investigamos todo tipo de enfermedades oculares. Contamos con la más avanzada tecnología y los mejores profesionales médicos al mando del doctor Fermín Silva. Siempre dispuestos a brindarle la atención que usted requiere para la salud de sus ojos. Instituto Oftalmológico La Luz, la luz de tu salud. Servicio de Tomografía de la Clínica La Luz. Nuestros modernos equipos manejados por profesionales de primera nos permiten revisar, detectar e identificar cualquier anomalía en los órganos internos y sin necesidad de una intervención quirúrgica. Tomografía de la Clínica La Luz, la luz de tu salud. Clínica La Luz, la luz de tu salud. Yo lo sé, porque soy uno de ellos. Pero esto no se trata de mí, se trata de ustedes. Bienvenidos a la universidad. Universidad César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante.